A continuación vamos a hablar de una buena noticia sobre Leo Messi, de dos noticias importantes sobre el futuro de Kylian Mbappé, lo último de los audios de Piqué y Rubiales que han salpicado también a Sergio Ramos y hablaremos también del futuro de Mauricio Pochettino. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con lo último de las grandes estrellas del Paris Saint-Germain y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar de la recuperación de Leo Messi. Salvo sorpresa de última hora, Leo Messi podrá estar presente este sábado en lo que será una fiesta para el Paris Saint-Germain. El conjunto parisino tiene altas probabilidades de proclamarse campeón de la Ligue 1 contra el Lens y el lastro argentino, que no jugó el miércoles frente al Angels por una inflamación en el tendón de Aquiles, se ha entrenado con normalidad esta mañana en Camps de Slugs. El rosarino no pudo entrar en la convocatoria del encuentro del miércoles debido a una inflamación en el tendón de Aquiles de su pierna izquierda y era duda hasta última hora para la contienda contra el Lens. Además de Messi, Berratti ha sido otra de las grandes novedades en la sesión matutina de los pupilos de Mauricio Pochettino. El Paris Saint-Germain buscará convertirse en el segundo equipo de la historia que consigue alcanzar los 10 títulos de la Ligue 1. El primero fue el Saint-Étienne. Desde la llegada de Alcalá y Fi, los parisinos se han erigido como un gigante indomable en el campeonato doméstico, aunque sin poder levantar la Champions League. Messi apunta a titular en un partido que promete ser una fiesta para la hinchada del Paris Saint-Germain. Por tanto, recuperado Messi de su última lesión, vamos a hablar ahora de Mbappé con dos noticias. La primera, vamos a ver cómo las altas pretensiones del francés hacen que no avancen las negociaciones con el Real Madrid. Las noticias sobre el futuro de Kylian Mbappé no dejan de sucederse día tras día. El delantero francés continúa sin renovar con el Paris Saint-Germain. Su fichaje por el Real Madrid se ha dado por hecho en más de una ocasión, pero lo cierto es que sigue sin haber nada concreto al respecto. La última información apunta a una disparidad de opiniones entre el delantero y los merengues. Tal y como apuntó el periodista Guylain Balagué, le ha pedido al club blanco 100 millones de euros más de los acordados. Desde Chamartín se han plantado y la respuesta ha sido un no rotundo. No parece que esta nueva tentativa haya gustado demasiado a una directiva que ya demostró que no se doblega ante nadie, como se pudo ver en la salida de Sergio Ramos o Cristiano Ronaldo. Esta no ha sido la única espantada que se le ha visto al campeón del mundo. De hecho, el Paris Saint-Germain se aferró recientemente a una cláusula que el Madrid le propuso y que él rechazó acerca de sus derechos de imagen. Pero hay más. A esta noticia se le junta la del equipo, según el rotativo galo. El entorno del campeón del mundo ha viajado a Doha y desde la institución parisina tiene la esperanza de que renueve su contrato. El tiray afloje parece no tener fin, pero en algún momento tendrá que acabar. Por lo pronto, el ex del Mónaco se encuentra centrado en alzarse con la Ligue 1, un objetivo que el conjunto capitalino tiene en la palma de su mano. Mientras siguen las negociaciones con el Madrid, la familia de Mbappé también se ha reunido en Doha por su renovación con el PSG. Y la Mbappé sigue a caballo entre las negociaciones para renovar con el Paris Saint-Germain y las conversaciones para firmar con el Real Madrid. El último capítulo ya es público de la mano de los medios franceses, la equipe RMC Sport. Después de que el periódico indicara que el delantero había pedido más dinero acordado a los merengues, sale a la luz una reunión entre su familia y emisarios del Paris Saint-Germain. Esta semana, el hermano del futbolista Etan publicó una historia en la que mostró que estaba en Doha. En un principio, esto tan solo desató conjeturas y cábalas. Ahora sí que hay información directa sobre qué hacía ya. La equipe asegura que acudió con su madre, Faye Salamari, para hablar con emisarios del club parisino. El prestigioso diario Galo afirma que el motivo de la cumbre, evidentemente, era el futuro de Mbappé. Pero RMC Sport va más allá y sostiene que el objetivo de los representantes del Parque de los Príncipes era y es cerrar una renovación a corto plazo de su estrella. La idea es que dispute el Mundial de Qatar sin cambiar de equipo antes. RMC Sport también detalla que los allegados de Mbappé se verán con el Madrid la semana que viene para hablar de sus derechos de imagen. El PSG está acelerando gestiones para conseguir hacer realidad su deseo porque ya se le ha notificado que el jugador está negociando con el Real Madrid. El libre para hacerlo pues le quedan tan solo un par de meses en su contrato. Resta poco margen y hay que resolver si el siguiente lo firmará en la capital de Francia o en la de España. Vamos a hablar ahora de lo último de los audios de Rubiales y Piqué que ha salpicado también a Sergio Ramos. En mayo de 2020, con la Liga a punto de volver tras el parón del coronavirus, regresó el 11 de junio con un Sevilla-Betis. Los rifirrafes entre la Asociación de Futbolistas Españoles y Real Federación Española de Fútbol estaban al orden del día. Y Luis Rubiales, presidente de la RFEF, maniobró con Gerard Piqué, jugador del Barcelona, para propiciar la marcha de David Aganzo como presidente de la AFE. Es en ese contexto en el que se desarrolla la nueva información que ha sacado a la luz el confidencial. En esta ocasión se trata de una nueva conversación entre Piqué y Rubiales, pero con un audio de Sergio Ramos a la sazón, jugador del Real Madrid, de por medio. El audio se lo reenvió Piqué a Rubiales. El jugador del Barça y el presidente de la RFEF hablaban sobre cómo desplazar a Aganza de la AFE y Ramos surgió como una oportunidad para buscar apoyos. Piqué se puso en contacto con él para preguntarle cómo vería unirse a ellos y el ex merengue lo rechazó en un audio. Y justamente ese es el audio que Piqué le mandó a Rubiales para que conociera la postura del camero. Rubí, este es un mensaje que me ha enviado Sergio Ramos. Quédatelo para ti, por favor, que sea confidencial, le dijo Piqué a Rubiales, antes de mandarle el audio. La nota de voz es de casi un minuto y medio y en ella Ramos se desmarca de las intenciones de Piqué y Rubiales. Entiende que es un asunto que han de tratar el presidente de la federación y a Ganso por su cuenta. Yo sé la relación que han tenido Rubí y a Ganso. Eran íntimos hermano. Vamos, pero a todos lados, juntos y demás. ¿Y qué pasa? Que cuando Rubí se presentó para la presidencia de la federación, pues el otro, refiriéndose a Ganso, lo puso en la AFE. ¿Qué pasa? Que cada uno, al final, cuando se ve con cargo, en un buen cargo y con poder, pues quiere mandar a su manera. ¿Qué pasa? Que Rubí tenía a tres o cuatro allí en la AFE que le contaban todo aún estando a Ganso de presidente. Comienza diciendo Ramos. Entonces, este cogió y lo echó. A partir de ahí empezó la guerra y ya pues se lo quiere cargar porque Rubí quiere mandar en la federación y en la AFE. Entonces, esto es un tema también muy delicado, Jerry. Y yo con a Ganso, obviamente, ya te lo he dicho. La relación era correcta y profesional por pertenecer al sindicato y defender los intereses de los jugadores, añade. Pero tampoco tengo nada con él y después del feo que me hizo, le he puesto la cruz. Yo creo que esto no es un tema nuestro. Es un tema. ¿Nosotros pidiendo la dimisión de un presidente de AFE que realmente el que lo está moviendo es Rubiales? No sé. Yo creo que nosotros, aquí, es un tema suyo para que lo resuelvan entre ellos, Zanja. En lo referente al feo que le hizo a Ganso a Sergio Ramos. No ha salido a la luz a qué se refería. Ya para acabar, vamos a hablar del futuro del técnico del equipo francés, del argentino, Mauricio Pochettino. El Mr. Eric Ten Hag está viviendo sus últimos meses en el Ajax. A partir de verano pondrá rumbo a Manchester. Allí le espera el conjunto Red Devil. Ten Hag era una de las dos opciones que manejaba el United. La otra era Mauricio Pochettino. The Athletic revela este viernes los motivos que llevaron al club mancuniano a decantarse finalmente por Ten Hag y no por el entrenador del Paris Saint Germain. Según esta fuente, uno de los temores del United que terminó por dejar sin posibilidades a Pochettino era el temor al Madrid. El club estaba preocupado por decantarse por el argentino y que a última hora el conjunto merengue, que ha sido relacionado en más de una ocasión con Pochettino, se lo quitara dejando sin entrenador al equipo Red Devil a última hora. Obviamente también influyó la parte económica. El United entendió que el Paris Saint Germain pediría unos 12 kilos por la liberación de Mister. El club francés, a su vez, pensó en su despido, pero le costaría unos 20 millones, por lo que si el United hubiera tocado a su puerta, le hubieran dejado marchar quizás por unos 6. Finalmente, ni el Paris Saint Germain ni el United movieron ficha y el club Red Devil se centró en Ten Hag. La noticia del nombramiento de Ten Hag añade de Athletic a esta información pilló totalmente de sorpresa a Pochettino. Según este medio, el técnico no daba crédito. Habló durante cierto tiempo con el United. De hecho, el míster llevaba meses estudiando la forma de juego del equipo, sus futbolistas y hasta los pormenores de la ciudad de Manchester con vistas al futuro. Unos planes que ya no cumplirá, al menos de momento. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!